Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming To Be Free Y estamos jugando hoy al Heroes of Might and Magic 6 Este es el episodio número 18 Y nada, vamos a continuar a ver que tal Vamos a echar a este héroe para atrás ¿A dónde iba? Exactamente Se me va, pero muy lejos, ¿no? No, 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 no Ahí ya teníamos todo esto Por aquí no puede pasar, pero por aquí sí Y aquí teníamos el portal este Y por aquí no sé a dónde nos lleva Pero bueno, lo que tenemos que hacer con este es Venir a ver si por fin Vamos a conquistar todo esto por ahora Ahí estamos Y vamos a pasar el turno Vale, me parece que es por aquí Aquí Vale, pues vamos a ir moviéndonos Lo que me parece que esta aún tenía las tropas Ay, 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 se me ha ido, se me ha ido Bueno, pero no obstante Ahora podemos darle las tropas Pasamos estos 20 Estos 22 Y estos 23 Ahí estamos Y nos vamos Primero a coger este metal Pero esta es lo que tiene que ir Es a este castillo No tenéis de nada ir al castillo Por cierto, los castillos Tenemos que mirar a ver si podemos construir las cosas Voy a mirar a ver lo que nos hace falta A ver aquí ¿Qué nos hace falta? Cuando tengamos 10 10 de cristal Haremos lo último Y aquí no tenemos nada que reclutar Perfecto, salimos Y nos vamos con este Que le iba a dar también Clopas Ahí estamos Y se va a quedar por aquí un ratito Ahora para Coger Y Reclutar las cosas que hay por aquí Vale, ahí estamos Y por aquí tiene El metal Vamos a ver que pone en este poste Y nada, seguimos Sí, ya sé que faltaba uno por moverse Vale, seguimos moviéndonos Vale, la oscuridad divide La luz une para siempre Este gran tablón que cita un conocido Precepto de la Santa Inquisición Muestra sin duda alguna de la región Está bajo su jurisdicción Y no bajo la de un noble local Vale, vamos a ir por aquí Y por cierto De esta quest Ya la hice Aquí Nos falta La elección Objetivo activo Alcanza La clase R de lágrimas O de sangre con tu héroe Y Una chica inquisitiva Objetivo Captura a Castle Rocks Y rescata A Jorgen Vale Eh Seguimos Vale Que no tengo movimientos suficientes Vale Con esta Para mejorar los fantasmas Ahí estamos Y con esta Vamos a ir Investigando por ahí Se muere Mala suerte No me preocupa mucho Aquí Este Este Hacía No Este Hacia el lago del baño de la bruja El lago del baño de la bruja Ganó su legendario nombre Durante la época de Ronan I Al parecer Antes de que la Inquisición Temiera a los enroslos Temía Aún más a los adoradores De demonios Y utilizaba las aguas del lao Que se dice Que tienen poderes mágicos sagrados Para purgar a brujos y brujas De sus costumbres demoníacas Por lo que se ve La adquisición Se creó Con este propósito Vale Vamos a seguir por aquí Vale Es lo que me imaginaba Por aquí Debemos de llegar A Al castillo este Que nos pueden venir Por los dos lados Pero si Miramos todo esto Ya cuando se muevan Los veremos Y Estaremos más Protegidos Dentro de lo que cabe Vamos a ver Aquí que hay Madera Lo que tenemos que ir Es aquí Que veremos Muchísimo más De todo Esto es el castillo Este Vale Vamos a ir a por esto Este Consigue esto Aquí también Y Ya está ¿No? Bueno Y este se va a venir Para acá Y ahora Ella Va a venir aquí Y podemos mejorar Todo esto Y todo esto Que era lo que quería Ahí estamos Más 15 Perfecto Aquí no tenemos Nada que reclutar Y aquí Dudo que También tengamos Algo que reclutar Perfecto Con todo esto ¿Qué hacemos? No sé Si venirme aquí A por este castillo Voy a ir a por este castillo Y así Me quedo Si Ya los dejo Con menos Tlopas Baja Baja O sea Es que Claro Ahora tenemos nosotros Más castillos Que ellos Vale Pues nada Pasamos turno Y ahora vamos A ir a por este A cambio De ruta Vamos a por él Si pico azul Mi mente se hace Más fuerte Le voy a ir para acá Vamos a ir Para acá Ahí estamos Y este Se va a venir Al castillo Para cuando pueda Reclutar más tropas Y Vamos a ver Hemos dicho Madera por aquí Mi pregunta es Si por aquí Eso enlaza Con Con el otro castillo Vale Ahí estamos Vamos a seguir con este Si que enlaza Me parece que si Por aquí abajo Llegará Creo que si Bueno Ahora lo veremos Ahora que este Está aquí Vale Pues te dejamos aquí Chaval Y con ella Nos ponemos aquí Espera Si yo vengo aquí Tengo más movimiento Y justamente Me parece que me puedo Enfrentar a él Y atacamos Perfecto Perfecto Bueno pues Batalla épica Otra vez Vamos a ver Que tal Hay que utilizar Más la magia No me fío ya De estos Vamos a ver 16 Puedo cancelar Estos O mato aquí 11 O 2 Ahora voy a matar A estos Ahí estamos Esperamos Al final de turno Esperamos Al final de turno Nos quitan 13 Pero bueno De 29 De 36 30 menos Ole Pues hacen Popita Ya los esqueletos Hacen Bastante Popa Bastante Bien De 26 A 37 Vale Lo vamos a hacer así Dejan 55 Nos quitan 7 Vale Y entonces Si yo me pongo aquí Quítale De 36 A 46 Y aquí De 8 A 11 Bueno Miremos así Y encima Lo dejo Protegido Y ahora Le quito 17 Pero antes De nada Voy a hacer Algo Muy divertido Ya Ya vais A ver Le hago Ceguera Para que No pueda Atacarme Mato A estos Y si yo Ahora 20 De 20 No pues Esperaré Ahí estamos Y puedo Atacarlos Directamente Había dejado Algo Ahí Qué mala Leche Para 21 De 32 Ahora sí Y con estos Le quito 37 Más Bueno Ya los matamos Perfecto 3 Menos Me atacan Aquí A ver Cuántos Matan 8 Nada más Bueno 7 Menos A ver Morirá 1 De aquí Morirán Los 8 Venga Otro Menos Podemos Recobrar Tlopas Aquí No hemos Perdido Nada Aquí Hemos Perdido 8 Aquí Hay 14 Vamos A recuperar Estos 14 Y con Este Vamos Aquí Vamos A matar A ver Si matamos 43 Estaría Bien 42 Casi Casi Por 1 Bueno Voy a Perder Alguna Tlopa Estaba Claro 7 Por Aquí Oh Qué Lástima Pero Bueno Ya Ya Hemos Avisado 8 Y 7 Tampoco Hemos Perdido Gran Cosa Vale Hemos Matado A Estos Pero Mi Intención Es Venir Hacia Aquí Voy a Venir Hacia Aquí Mientras Ellos Se Recuperan Nada Vamos A Pasar Seguiremos Con Estos Quiero Ir Aquí Aquí A Atacar Más De Cinco Días Más De Cinco Turnos Y Ahora Con Esta Vamos A Seguir Tirando Para Abajo Listo Y Si Por Aquí Ya Llegamos Al Castillo Vale Osea Que Nos Pueden Atacar Por Dos Sitios Esto Es Lo Que No Me Gusta Pero Bueno Es Lo Que Hay A Veces No Podemos Hacer Más Movemos Hacia Aquí Y Ahora Nos Vamos Nos Vamos Nos Vamos Nos Vamos Para Acá Y Creo Que Lo Que Voy A Hacer Es Conquistar Esto El Castillo Este Ahora Bueno Conquistar De Allí Esperar Algún Que Otro Turno Primero Voy a Reclutar Las Tropas 72 Tropas Osea Es Que No Tenemos Reclutamos Bastantes Ahí Estamos Salimos Y Con Este Va A Si Ahora Me Deja Ahí Estamos Y Con Ella Hacemos Así Que Nos Pase Los 24 Los 16 Y Los 32 Y Ahora Seguimos Seguimos Siguiendo Hacia Aquí Perfecto Y Nada Y En Este Castillo Ya Podemos Construir Lo Que Nos Faltaba Que En Un Principio No Creo Que Haga Falta Lo Que Si Que No Lo Voy A Hacer Aquí Pero Si Que En El Otro Castillo Aquí Si Que Lo Voy A Hacer No Aquí No Que Eso Es lo Que Hemos Perdido 8 Y 7 Vale Perfecto Pasamos Turno Y Seguimos Vale Vamos A conquistar Esto Bien Este Va Volver Al Castillo Poco A Poco Poco A Poco Vamos Avanzando Si Te Pasamos Estas Tropitas Vale Y Vete A por Aquí Nuestra Amiga Y Esta Pues No Se No Es Que No Se Que Hacer Con Ella Ya Y Esta No A Donde La Envio Aquí Venga Ahora Me Pregunta Es Yo con Este Que poder Tengo Sobre El castillo Yo creo Que Tengo Bueno Significante Y baja Voy a conquistar El otro Solamente por decir Que he conquistado El otro Que tengo todos Los castillos Por si acaso Pasa algo Y ya está Uy Cuanto tiempo Llevo Grabando Nada Voy a parar Aquí Ya Voy a terminar El movimiento De este turno Y lo dejaremos Aquí A ver si Bueno Como veis Ya estamos llegando Al final Del mapa Lo tenemos Casi todo controlado A menos de que No aparezca Otra misión Pero bueno Pues nada Dejamos aquí La primera parte Nos vemos Dentro de Un ratito En la segunda parte Hasta ahora Chao